jilatán acá cuya canaca hermanos y hermanas estoy aprendiendo manejar las redes sociales también es la primera vez la primera experiencia estar en vivo con todos ustedes para los muchos que no me conocen o los que son seguidores soy rafael kispe soy de la nación para caja que los hombres águila soy aimara no quita esta ceja yucu yucu salvaje la campo no quiero contactarme con ustedes hablar a ver hablaremos les hablaré hasta donde se pueda porque el internet es muy bajo es muy lento tal vez pierda cualquier momento y en el tema del internet sueño con una fibra óptica en este gobierno una presidenta qué ha dado impulso a muchos de sistemas pero sueño sueño en qué la presidenta que en su periodo exista la fibra óptica no eso es bien importante porque la tecnología tiene que llegar no solamente a las ciudades la tecnología tiene que llegar a los campos donde mis hermanos donde mis hermanas que también necesitan utilizar contándoles que yo soy de la nación pacajaca de los hombres águila los hombres águilas son anterior a nuestra a la invasión colonial y en mí hay yo que si cuipata la marca caquengora he hecho todos mis cargos desde el tercer importe estandarte maico de ayu de marca de suyo y he llegado la década pasada al con amac y a partir de eso he estado trabajando con los pueblos ayudando con los pueblos y en este momento está pasando no solamente bolivia sino el mundo no el mundo está pasando un momento muy difícil muy difícil con esta pandemia con esta ñanca uso decimos nosotros ñanca uso el temio del coronavirus entonces por eso mis hermanos necesitan apoyo mis hermanos necesitan enterarse cómo uno puede evitar contagiarse con este ñanca uso hemos hecho varios spots donde hemos dicho que hay que lavarse la mano constantemente la mano constantemente otros miran al televisor otros no porque tienen que trabajar desde las 5 de la mañana todo el día tienen que trabajar pero también muchos hermanos necesitan nuestra colaboración la señora presidenta ha dado muchas ventajas ha hecho el bono familia ha hablado de que los ese bono familia se va a cobrar desde el niño desde el pre-kinder hasta el bachillerato también se va a cobrar los hermanos discapacitados los que cobran la renta de dignidad eso es lo que da beneficios en este en este tiempo no llega a la comunidad o por los trabajos que hacen no logran alcanzar entonces por eso es de que mis hermanos necesitan que se les hable incluso en idioma nativo mucha gente no puede entender el castellano si es que lo entiende hay técnicas que no lo entiende por eso es que necesita que se le informe en su idioma nativo hay mara y que hecho por eso convicción de lucha de defensa de derechos que existen incluso el decreto supremo 42 00 dice deber de colaboración en su artículo 9 dice deber de colaboración en el marco de la emergencia nacional del presente decreto supremo todas las instituciones los servidores públicos estamos obligados a colaborar a todos mis hermanos y hermanas entonces especialmente los más necesitados y los más necesitados los más necesitados están lamentablemente en el área rural están en el campo estoy viendo pero no puedo leer entonces es por eso de que necesitan esa ayuda mis hermanos y vamos a continuar apoyándolos de donde los encontremos no es necesario estar nosotros viendo muchas cosas y no es necesario nosotros desde desde hace muchos años vamos a seguir trabajando con mis hermanos para ver cómo también utilizar las normas de bioseguridad también necesitan saber de los créditos muchos también se han prestado y la hermana ha dicho seis meses la presenta seis meses no se cobra y así muchas de esas cosas no han llegado hermano a conocer entonces este es un poco el primer ensayo hermanas y hermanas es el primer video en vivo está muy bajo el internet por lo tanto las ratas cullacas tal vez tenemos ya un poco en redes sociales me pueden escribir cuando mejoremos las redes mejoremos el sistema vamos a contestar a los vamos a contestar a a todas las las preguntas que se tienen vamos a intercambiar un poco mejoraremos lo que lo que se tiene internet yo creo que la presidenta va a colocar la fibra óptica para toda bolivia pero en este momento yo estoy un poco conversando yo creo que se va a caer la señal porque 14 años nos han hecho creer que en el campo hay tecnología que ya no somos los pobres nada en 14 años donde ha habido bonanza económica no ha llegado ni tecnología no se han complementado hemos visitado municipios donde como en palos blancos y los de la gente deben estar viendo es una desgracia el el centro de salud parece un chiquero más o menos ¿no? y así más o menos podemos hablar y también hemos regalado víveres a todos los hermanos que necesitan ayudas hermanos que son de la tercera edad hermanas que están hermanas que son madres solteras los hemos regalado con víveres les hemos asistido con con todo lo que necesitan pero nunca nos hemos sacado una foto porque nosotros no vamos a hacer política con ayuda de la gente por eso es de que los mis hermanos necesitan la ayuda mis hermanos necesitan la información entonces nosotros no vamos a hacer política reitero hermanos voy a a todas las provincias a todos los a ellos todas las marcas si necesitan apoyo escríbanme por el las redes sociales por el twitter por el whatsapp pueden escribirme también por las otras redes sociales el manager todas las sociales que hemos aprendido a manejar hermanos reitero voy a leer en el tiempo que tengo libre lo hago en las noches en las mañanas como el indígena el originario el indio como nos llaman está acostumbrado a despertarse temprano y a dormirse tarde voy a leer vamos a seguir colaborando con todos sin sacarnos foto ustedes saben quería comentarles muy bajo está la mega perdón comentarles que ha pasado en la comunidad marquiribi hay videos que han hecho filtrar pero yo pienso que la verdad hay más acá janeo cariciriquiti seguramente tarde que temprano se va a saber pero eso también le vamos a conversar cuando ya la señal vamos a buscar para mañana una señal buena donde nos puede hacer entonces hay allá hermanos o hermanas les espero que me escriban un hay allá